Lo más difícil fue los pincones. El juego, la mejor herramienta para desarrollar y evaluar las capacidades psicomotoras en los niños, se convierte en la estrategia principal de los centros de iniciación deportiva. Sabemos la importancia que tienen los centros de iniciación y formación deportiva, tanto en educación física como en la transversalidad que tiene hacia las otras materias, hacia matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, cómo me comporto con el otro. Entonces, eso es de vital importancia. En la zona urbana y algunas veredas como La Venta, El Topacio, La Quiebra y El Sireno, se implementa esta iniciativa liderada desde la Dirección de Deportes del municipio. Escuelas deportivas o centros de iniciación y formación deportiva, estamos en todas las instituciones, tanto en el área urbana y algunas rurales. Estamos en El Paso, en La Venta, en la San José, en Pringamosal, y estamos acá en las urbanas en el 20 de julio. En cada uno de ellos hay un monitor. Yo soy el coordinador de las escuelas deportivas, soy quien diseñó la clase. Estas son las bases de los futuros semilleros deportivos y sin duda es un maravilloso espacio de aprendizaje y recreación para los niños del municipio. ¡Chao!